Muy buenas a todos, gente de YouTube, es el Division 0.9 y aquí estoy en un gameplay comentado de Castlevania, de Adentive Reveal. Hoy es el episodio 5, tenía que llegar tarde o temprano, y mira, este es el episodio más jodido de todos. Por así decirlo, vamos, aunque algunos digan que es el 6 por tener a Drácula y luchar contra 3 capes finales sin nada de recuperación ni nada, yo, personalmente, para mí, este es el peor nivel de todos. No sé para la gente, pero en fin. Bueno, aquí lo que os traigo es una cosa, y es algo más bien macabro. Porque en este nivel tienen la diferencia de que si te dan un golpe te quitan 4 corazones de golpe. 4 corazones, 4 barras, como lo llamáis, pero te quitan 4 de salud de golpe. Esto significa que tras 4 golpes te han matado. No te pueden dar 4 golpes y son 12 minutos, pero 12 minutos va en serio, no 12 minutos de coña. Estos son 12 minutos que te puede tirar, bueno, yo qué sé, 15 minutos o algo así. Al final acabas muriendo por tiempo o por salud, pero por esto mueres seguro. O sea, este nivel es jodido, pero jodido en mayúsculas. Lo que tengo que decir es que hay que tener mucho cuidado y no se pasa a la primera. O sea, cualquiera que haya llegado hasta aquí vas a ver que este es el peor nivel de todos. Luego es una verdadera burrada. No puedes llegar hasta aquí y creerte que te lo vas a pasar de golpe porque este tiene más trampas que todos juntos. Por supuesto, los enemigos aquí te quitan una cantidad de vida que no es normal. O sea, con 4 golpes te han matado y tienes que tener muchísimo control. Hombre, en esta parte generalmente no es lo que se necesita control, se necesita control el resto de dificultades del nivel. Bueno, ya sabéis que aquí tenéis que tener un dominio completo y esta es una de las partes que más me joden. Mierda, me ha tenido que... No puedo tener aquí daño. O sea, hasta no llegar a un par de fases más o hasta un par de controles más, un par de puntos de control más. No deberían hacerme daño. O sea, os lo digo así. Esto es tan difícil como para llegar a este punto de que no te hagas daño. Hasta no pasar un par de fases de estas, habitaciones de estas, como las llamáis. En fin, es jodidamente difícil. Este nivel no es para tomarse la broma. Pasárselo tiene huevos. Pero pasárselo también perfecto. Lo he intentado y, bueno, lo máximo que he conseguido es que me hicieran al menos dos golpes. Es muy difícil hacerlo perfecto, pero se puede. O sea, siempre con un poco más de práctica se puede lograr. Ahora ten en cuenta de que estoy con fraps y me estoy más atento a los putos fotogramas que a lo que está pasando aquí. Así que... Sobre todo porque el combate contra la muerte muchísimas veces lo he probado ya grabar. Y es que... O sea, me ha lagueado, pero vamos, de lagueado es de la hostia. O sea, no que se me vaya el doble lento, sino cuatro veces más lento. No sé qué narices ha pasado, pero bueno. Si alguno sabe algún método de grabación... Y por favor, no me digáis alguna chorrada. Porque siempre está el que dice... Pues baja los fotogramas por segundo el fraps y tal. Vale. Lo primero que no... Bajarlo es lo que me causa eso, precisamente. Porque el fraps tiene un regulador de fotogramas y muchas cosas de esas. Pero bueno. No les voy a aclarar ahora mismo cosas de informática, coño. Estamos aquí en un gameplay de Castlevania y es a lo que vamos. Aquí, como veis, está un soldado de estos de Jupa. Vamos, porque no tiene otra cosa. La única función es joderte, por así decirlo. Y bueno, mientras que nos llegan todas las cabezas de medusa, tenemos que tener un control impresionante para matarlo y dejarnos el camino libre. Luego, también, contando las medusas que van por un lado y van por el otro. O sea, este nivel se convierte en un maldito infierno. Entre aquí y un par de salas más, con mala leche, esto ya alcanza una categoría de difícil. O sea, difícil. Hay que tener bastante experiencia para controlar esto. Y mierda. Es que no puedes avanzar teniendo una cabeza de medusa en medio de tu órbita. O sea, tiene un patrón que tarde o temprano terminas viendo con la experiencia. Y ese, en cuanto sepas que se te va a acercar a ti, te alejas, haces cualquier tipo de maniobra. Y eso es lo que parece. Puta, el hueso ese que te ha acercado. Vale, no me deberían dar ningún golpe más. Que estemos aquí y nos hayan dado uno. Este es un poco malo. Son un poco, no está mal desde luego, pero tampoco es para tirar cohetes. A ver, aquí nos pueden matar y todo eso, pero llevamos para hacer un gameplay, si puede ser, sin muertes. Es imposible, sin muertes, pero bueno. Aquí sé que me van a matar, al menos de una vez. Me ha llegado a matar varias veces y esto es la primera vez que lo hice. Joder, qué desastre, vamos. Fue un puto infierno, vamos, pero constantemente matándome y tal. Hombre, este bicho es el más fácil de todos. Esto por las bolas estas. Le da la gana el personaje de saltar. Vale, joder, macho. No, no le da la gana. Está mal de la cabeza yo que sé, pero me han encajado tres golpes seguidos y tres estas seguidas. Tócate los huevos. Si vamos a seguir así, vamos a tener un nivel apañadísimo. De las cabezas de medusa, entre que me queda... Entre encima voy mal de tiempo, que eso es otra cosa que no tengo en cuenta. Voy mal de tiempo, debería... Bueno, aquí el punto de control está en 8 minutos. Lo primero es que el punto de control está en 8 minutos. Deberíamos tener un tiempo menor que ese. O sea, quiere decir que vamos mal de tiempo, que no vayamos haciendo el capre porque nos queda poco tiempo. O sea, deberíamos tener aquí ahora mismo un minuto más y no lo tenemos. Así que nos damos un poco de prisa o nos mata el tiempo también. Y nos corrió de este nivel. O sea, tiene un desequilibrio enormemente grande para el tiempo de todos los restos de los niveles, pero para este es un puto infierno. Pero como ellos no los vamos. A ver, no, mierda. Cuando se hace las escaleras eres completamente indefenso a todas las cabezas de medusa o cualquier cosa que te vaya a intentar dar. Y aquí mismo lo estáis viendo. O sea, vamos, es un desastre como una casa. Que ahora mismo no queden solo dos de vida. No la han palmado, no la han palmado. Vale, eso está bien, pero es dos de vida, vamos. Que no es algo para tirar cohetes. Nada, me dan un golpe y adiós. Hay que joderse, ahora sí que hay que tener cuidado. Pues lo que más os puedo recomendar por aquí es que si tenéis armas de mano, utilizarlas todas, gastar todos los corazones, ya que con dos de vida no vamos a llegar al final, está claro. Al menos de una pasada, ¿no? Y aparte, aunque llegáramos al final, no teníamos nada para sobrevivir. Y la muerte no es que sea lo más fácil del mundo, vamos, todo lo contrario. Así que por aquí lo que tenemos que hacer es tener un cuidado bastante grande y ya. O sea, vamos pasando por aquí. Por cierto, aquí os voy a explicar una cosa. ¿Veis ese candelabro por ahí? No hagáis ninguna cafreada intentando pillarlo porque tiene truco y bastante. O sea, es que hay mucha gente que se espera después del segundo y luego va a saltar y se da cuenta de que se le ha cerrado el paso porque al pisar el de abajo del todo, se te bloquea, se te rompe y ya no puedes pisar más. Y un salto no llega de una punta a otra. Ahí está el truco. O sea, está hecho a mala hostia y además, aunque quieras intentarlo saltar del segundo, te chocas contra la pared. Así que son cosas que se hacen un poco para ver si cuela a alguien o para ver si te quita la vida o para ver si te da el cabreo de tu vida. Pues bueno. Y vaya puntuación que estoy teniendo. O sea, el récord este máximo que he tenido en mi Castlevania creo que ha sido 350.000 puntos, pero más no. O sea, por ahí se ha quedado todo. Y creo que lo voy a superar. Me encantaría superarlo, desde luego, porque creo... No sé si he visto algún récord mayor en YouTube, pero desde luego no. En este momento no. O sea, 310.000 o algún récord parecido de eso, pero tanto no. Claro, lógicamente si te matan, en el momento en el que te empiezan a matar, ya la puntuación no es la puntuación. Porque tienes vidas de sobra. De todos modos, la idea que tenía ha sido un poco estable, eso de empezar desde una vida y llevamos 6. O sea, fijaos en la cantidad de vidas que tenemos, porque hemos empezado con una, no sé si os acordaréis. Bueno, exactamente, hemos empezado con 0. O sea, la vida 0, que nos matan ni a la mierda. Y ya tenemos 6. O sea, 7 más de las que empezamos. Tiene huevos la cosa. O sea... Tiene bastantes huevos. Pero bueno. Aquí vamos a ver una sala. Esto parece que nos va a alcanzar. Parece que nos va a alcanzar. Que es más, pero que no. Y encima aquí se nos deja un botín. Un auténtico botín de mayúsculas. Porque encima hay una vida aquí. Y esto se aprovecha y de puta madre. Esta es una sala bastante rara que... A ver, para pillar la llave esa la única manera es colarse por la parte de arriba que me habéis visto porque no hay otra. O sea, ya hace parecer muchísima habilidad. Y bueno, aquí lo que veis... El plano general de esto es que todavía nos queda bastante. Y llevamos 4 minutos para algo que debería ser de 6 o 7. O sea, vamos, nos va a matar el tiempo si no nos mata el este. Así que bueno. Que nos podemos matar de un plano. Pero mientras tanto, que siga sobreviviendo lo que sea. Que llegas al próximo punto de control sin puchillo. Ya es bastante pedir, eh. Llegar con una sola vida al punto de control ya es un buen camino. O sea, que creéis que este nivel seas manco o no, que lleguéis hasta ahí, es un logro bastante bueno, desde luego. Y aquí está otra de las cosas que no entiendo por qué muchísima gente se hostia. O sea, es tan sencillo como quedarse ahí y si directamente no os lancéis fuera. Si os lancéis fuera va a venir el robot y os mata. Y si tenéis que esperaros, pues esperaros. Joder, si desde luego no vais a perder aquí 4 segundos. Eso sí, en esta parte no sé cómo aconsejaros. Así me como la cabeza de tusas. No sé cómo aconsejaros en esta parte porque es que desde luego es tener una potra. Pero veis lo que acabo de hacer es pura acrobacias. Han hecho otra cosa que acrobacias. Y eso lo he vivido, eso es lo bueno. A ver, y por supuesto, luego están también estos cafés. Estos cafés, coño, estos enemigos. Que simplemente si no los queréis matar, pues no los matéis. Pero con el hecho de tener más tumbos y tal. Yo me los cargo y me arrolla todo lo que pillo por mi camino y ya está. Y por cierto, aquí no hay ni un este de pollos. Si habéis preguntado alguno. Ya os lo dije desde no sé cuál es el episodio. Pero ya os lo llevo y me cago en... ¡Eh! ¡Me cago en la puta! Eh, venga. Bueno, habéis visto la muerte anterior. O sea, lo habéis visto en la muerte anterior y es que llevo un minuto y pico moviéndome. O sea, llevo un minuto y pico desde el último punto de control. Y es que, menudo a tu caza de huevos. ¿Cómo cojones me he matado ahí, tío? ¿Qué pasa? Ese movimiento no existe, ¿no? ¿No se supone que te daba inventabilidad? ¿O es que en una fase se anula y otra no? O sea, ese claramente asumas la cabeza, das el latigazo y de toda la vida has tenido inventabilidad en esa fonte. Joder. Vale, me gusta que alteren la mecanica de los bugs de un nivel a otro. O sea, es flipante. Joder. Vale, el cuervo este... ¡Eh! ¡No, no, no! Me cago en otro modo. Me cago en... No, 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 no. Esta mierda, me he matado dos veces en la misma sala. En serio, dos veces en la misma sala. Es que... ¿Qué cojones me está pasando, tío? No lo sé. Llevo el resto del castellón ya me lo escuchando. Normal. No bien, pero normal al menos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora me mato o qué? A ver, el cuervo este de los cojones. ¿Eh? Me ha hecho perder dos minutos y medio de vídeo o algo así. No sé cuánto tiempo llevo. ¡Uy, cago en... Puta, pero ¿qué cojones me he pasado hoy? ¿Qué cojones me está pasando hoy, tío? ¿Por qué estaba el péndulo? Porque si no me como el suelo, literalmente. A ver. O sea, que cuanto más difícil es el nivel, más manco estoy yo, ¿no? Me gusta el puta. O sea, de puta madre, vamos. Me voy a poner a jugar a... Al top-how, a ver si... Lo soluciono o juego un pin de pez que peor. Joder, tío. Bueno, ya hemos llegado al último punto de control. Faltaría más. Pókate los huevos, vamos. A ver, pues ya tenemos aquí todo. No vamos a coger el hacha. Lo que vamos a coger es la cruz esta que tenemos. El unmerano, como lo llaméis. Porque desde ahí es el único arma por así que vamos a necesitar. Porque... A ver, aquí. Coño, facilita. El frag. Vale. Chicos, voy a parar el sentido de un momento. Vale, perdón por la interrupción. No tenía que parar y volverla a poner. Es que cuando el frag se atranca hay que hacer... Pero tío, ¿qué cojones le está pasando? A ver, ¿qué cojo le pasa a un frag este hoy? O sea, me pongo a grabar y se me distorsiona. Se me retranca. Se me atrasa el vídeo. ¿Qué más cosas pasa? A ver. Coño en la puta. Y ahora estoy atento... Estoy atento a ver cuánto fotograma por segundo marca. Está genial. Está muy bien. Qué suerte tener un grabador del que tienes que defender el 90% del vídeo. Me cago en la red. A ver. Ahora, con esto es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque estas hojas, desde luego, nos van a hacer un huevo de ahí. Y el boomerang me empuja hacia mí a la muerte. Ala, que sí. Venga, toma por tú. Otra vida menos. Vale, mira, a tomar por culo. Ya llevamos... No se sabe de intentos que llevamos aquí en nivel 5. O sea, en nivel 5. Y es que estamos jugando de pena. O sea, el resto de niveles no nos han matado ni una vez. Creo que en el 6 tampoco me van a matar ni una vez. Y en nivel 5, porque sí, porque sí lleva 5. Porque está muerto y en no sé qué cojones alguien me está agafando. Pero la cantidad de especies que me he matado es impresionante. O sea, menuda. Una otra caza de wood. A ver, ya sabéis que la oz esta, o lo que sea, este, el segador de almas, os va a atacar con cualquier técnica. Por ejemplo, esa, lo que tenéis que hacer es esconderos debajo de los estantes estos, o lo que sea. Y desde ahí lo que tenéis que hacer es esperar a que la oz os pase por delante vosotros. Y bueno, todo eso. No es fácil explicarlo. Y lo de aquí ya sabéis que os tenéis que apartarlo de ahí. Y en esta parte lo que pasa es que no sé cómo aconsejaros, porque es que cuando le dais una hostia, claro, la muerte gira para atrás. O cuando os da con el Lumerang, es lo que ha pasado antes. El Lumerang coge, le hace rebotar hacia el otro lado, y misteriosamente, pues, me la tomo. A ver, a ver, la mato, vale. Adiós, muerte. Y no me ha quitado ni dos cuadros. Me ha quitado dos cuadros de vida, y en las anteriores, ¿cuántos me ha matado, tío? Bueno, da igual. Paso de este nivel. Mira, ya lo hemos pasado. Y os veo en el siguiente nivel, en el que me voy a cargar por fin a Drácula.